Bueno, pues justo al inicio del confinamiento yo siento esa necesidad que sentimos muchos cuando vemos allí a los sanitarios, darlo todo, pues de aportar algo a frenar esa curva de la pandemia y es ese momento en el que me uno en el grupo impulsor. Y un poco yo creo que aporto en esos primeros momentos sobre todo como dos cosas. Una parte técnica de ayudar con los prototipos de los diferentes proyectos a darle una forma preliminar y ver que son viables. Y luego un componente que hemos visto mucho en Frena la Curva de agente híbrido, es decir, de poder estar en varios grupos a la vez y unirlos, separarlos, trabajar con ellos, buscar sinergias. Bueno, pues la herramienta del mapa es un servicio de ayuda geolocalizada one to one, donde yo puedo publicar una chincheta con una oferta de ayuda y otra persona pues demanda otro tipo de ayudas. Y la ventaja es que yo veo las chinchetas de mi entorno y puedo coordinar esas ayudas entre unos y otros. ¿Cuál fue una decisión clave al principio de lanzar este proyecto? Que las chinchetas se moderaran. Es decir, se lanzó un llamamiento para incorporar moderadores y formamos un grupo de unos 30 moderadores que cuando alguien publicaba una chincheta, antes de hacerla pública, pues se estudiaba lo que estaba diciendo. Y ocurrían varias cosas y se fueron tomando reglas y decisiones sobre la marcha. Por ejemplo, aquellos que ofrecían publicidad de servicios comerciales, pues no se publicaban. Aquellas que se veían perfectamente viables, como ayudas de servicio a domicilio, profesionales que ofrecían sus ayudas como psicólogos gratuitamente o personas mayores que necesitaban alguien que fuera a la farmacia, pues estas se revisaban y se publicaban. Y algo muy importante que fue surgiendo es aquellas que se detectó que eran vulnerables. Es decir, algunas de las chinchetas que nos llegaban, antes de hacerlas públicas, veíamos que eran vulnerables. Quizás personas que vivían solas, que su problema era extraordinariamente grave. Y aquí los moderadores, una labor increíble fue resolverlas, muchas antes incluso de publicarlas. Hubo casos en Logroño, en Mairena del Jarafe, en toda España prácticamente, donde se pudo contactar un servicio de banco de alimentos, con un servicio de Cruz Roja y con servicios que les pudieron resolver esa necesidad a personas vulnerables sin llegar a publicar. Y aquellos que no se podían resolver se publicaron y también se obtuvo respuesta. Y esa fue una componente humana. Y luego también muchas se fueron corrigiendo. Por ejemplo, el caso de un convento de monjas que publicaron una necesidad que necesitaban material de mascarillas. Y nos apareció en Portugal. Pero al comprobar el teléfono vimos que era de Madrid. Pues les llamamos, corregimos la ubicación de la chincheta y gracias a Dios, dijeron ellas, recibieron pues todas las mascarillas que necesitaron. Y la segunda parte clave fue empaquetar todo esto en un tutorial, toda esta experiencia, todos estos conocimientos que se fueron adquiriendo por los moderadores y ese tutorial permitió poner en marcha muy rápidamente los equipos de moderación en las plataformas en los 22 países que se replicaron. O sea que abrir ese conocimiento también fue algo clave. Pues uno de los aprendizajes fundamentales que yo he obtenido de este proyecto es que hay una energía ciudadana brutal. Hay una energía, hay un talento que es necesario canalizar, es necesario ayudar a canalizar para que ese tiempo que la gente está disponible, está deseando aportar y ese talento, pues que esa energía se convierta en acciones factibles. Para eso tenemos, también hemos aprendido unas herramientas que antes no teníamos. La tecnología, los grupos de WhatsApp que surgen, el Telegram, el Zoom que estamos utilizando ahora mismo y otras muchísimas tecnologías que podemos utilizar, pues la verdad que ayudan a que todo sea mucho más rápido. Otro aprendizaje, el conocimiento abierto, es decir, compartir, compartir. Esto no hubiera sido posible si cada uno no hubiera compartido aquello que conoce. Aquellos que conocían de reglamento de protección de datos, aquellos que conocían de técnicas de movilización ciudadana, aquellos que conocían el funcionamiento de la administración o de las tecnologías. Todos han aportado y además el conocimiento generado se ha puesto a disposición de quien lo necesitara para que lo modificara y lo volviera a utilizar. Esto es algo, es una herramienta brutal que no debemos perder de vista para seguir sumando. Y luego, todos alineados en lo práctico, todos alineados en el objetivo de frenar esas consecuencias de la pandemia, lo cual nos ha ayudado muchísimo a que personas con formas de pensar diferentes se alineen en ese trabajo. No intentar capitalizarlo en una única organización o en un único objetivo, sino ser capaces de englobar todos. La multidisciplinaridad es un aprendizaje clave. Yo de la parte técnica estoy acostumbrado a trabajar en equipos de ingenieros y el poder contar con equipos de periodistas, de diseñadores, de sociólogos, de personas de todos los ámbitos, pues la verdad que enriquece muchísimo. Y yo creo que la principal conclusión es que se ha podido hacer y que si quieres hacerlo, si de verdad deseas que quieres hacer algo, hazlo. Busca la forma, hazlo y canaliza esa energía porque merece la pena. Bueno, frenar a la curva es un torrente de energía ciudadana que quiere dedicar, un montón de gente que quieren dedicar su tiempo con un único objetivo, que es frenar las consecuencias de la pandemia. Y esto se traduce en cientos de iniciativas, cada una que ayuda en un pequeño sentido, pero todas dentro de un ecosistema global que es frena la curva con un objetivo común y que por eso es muy eficaz. Y además, cada una de esas iniciativas replicable para que quien quiera la pueda replicar. Es un ejemplo de la ciudadanía actuando para resolver un problema que es el causado por la pandemia. Y yo creo que lo importante es aprender esta forma de trabajar para que una vez que superemos estas consecuencias del COVID-19, también lo bueno, también esta forma de trabajar, de frenar la curva, se quede con nosotros y esa energía ciudadana siga funcionando y siga aportando muchísimas iniciativas. ¿El de los mizares? ¡Gracias!